El día 25 de julio del 2021 se realizó una función de la película El Despertar de los Titanes en la ciudad de Los Ángeles, California, donde el equipo de producción de la película junto a Guillermo del Toro tendrían una convivencia y responderían preguntas sobre el cierre de la saga Relatos de Arcadia. Entre las cosas más interesantes que se dijeron fue la de que tanto Guillermo del Toro como Daniel Krauss decidieron escribir el libro de Trollhunter, en la cual está basada Relatos de Arcadia, cuando tuvieron la opción de hacer una serie o una película. Descartaron la película pues este mundo era demasiado extenso para solo tratarlo en una sola. Dreamworks quiso una serie y pidió a Guillermo otras dos series para seguir Trollhunter, Trollhunter y Wizard, pero se negaron a una película para la conclusión. Finalmente decidieron dar luz verde a un largometraje cuando Guillermo sugirió que Wizard solo tuviera 10 episodios. El Toro dice que la saga se hizo desde el principio hasta el final con absoluto amor, siempre estuvo ahí y siempre fue personal para él, siempre era doloroso si no salía como él quería. Desde el principio los escritores y animadores se propusieron tomar decisiones que no eran comunes en la animación televisiva, pidieron centrarse en el personaje e iluminar la serie como si fueran películas, en lugar de utilizar iluminación plana común de las series animadas en televisión. Después de esto se les preguntó del por qué la decisión de que Toby muriera, y The Hangman Brothers, guionistas de la película respondieron que era para herir a Jim donde más le dolía, a lo que Guillermo del Toro, dando el ejemplo de Hellboy, claro hablando de la película del 2008 donde estaba encargado de la saga y no de esta más reciente que se hizo. Del Toro habló sobre la decisión de Liz de salvar al mundo o a Hellboy cuando este último estaba a punto de morir. La muerte le ofrece un trato y le explica las consecuencias de sus actos, ella salva a su amado pero la muerte le dice que provocará la destrucción del mundo y que tendrá que asumirlo pues el destino de Hellboy es destruir el mundo, así que ella será la que más sufra. Con esto no queda muy claro si Guillermo nos quiso decir que al final el mundo será destruido a pesar de que Jim decidió resetear el futuro para salvar a su amigo y que con esto sufrirá aún más. Si es así pues Duxy tenía razón, les digo es muy oscuro el final que tuvimos en realidad. Pero Guillermo todavía no se despide de relatos de Arcadia, pues aquí viene lo más importante, dijo que tiene una idea muy loca de la que le habló a Dreamworks y serían dos cortos animados al año durante los próximos cuatro años. Dijo que aún no sabe si va a suceder pero era una propuesta, así que creo que nos quieren dar una resolución definitiva para relatos de Arcadia pero ya todo queda en la mesa de Dreamworks para dar luz verde y que se realice este proyecto. Otra cosa importante que mencionó es que Jim, Toby y Clara son los tres cazatroles, o sea, en plural, así que estos tres están destinados a ser los cazatroles. Me hace pensar en todos los que han teorizado esta idea de que es una travesía de Jim y que otros personajes pueden ser cazatroles por las nuevas configuraciones de la cronósfera. Vaya, quienes lo pensaron viven en el futuro, como Noelia quien desde diciembre supo lo que pasaría. Síganla en Twitter, es una gran fan de la serie y conocedora de la misma. Si tú también fuiste de los que pensaste en estas ideas, felicidades. También agregó que el amuleto siempre sabría que Jim es cazatroles y de algún modo regresaría a él. Además, se confirmó por parte de la actriz Lexi Medrano, quien interpreta a Clara, que el nombre del shipeo entre Jim y Clara es Jay Laird. Debemos agradecer al usuario Stelly Beard, quien estuvo presente en la función de la película e hizo un hilo desarrollando más lo que la cuenta de Trollhunter nos fue contando de lo que pasaba en esta función y convivencia de la producción de la película. Así que tenemos buenas noticias, aunque no resuelven muchas dudas que nos quedaron, pero deja abierta la posibilidad de que podamos tener más relatos de Arcadia durante los próximos cuatro años con cortos animados. Y así podrían darnos una mejor conclusión para todas las cosas que quedaron abiertas con el final del Despertar de los Titanes. Haré otro video sobre el reseteo del tiempo y del ejemplo que dio Guillermo del Toro sobre Halboy, que fue algo desconcertante. Cuídate mucho, nos vemos pronto, bye gone.